Esta es otra de nuestras cantantes favoritas, pero la verdad Argelia ni a cual irle, ahí se van dando su quien vive y además unas hacen lucir unas canciones y otras otras, a ver tu como te desenvuelves con esta, Argelia Colín. Podría volver, pero no vuelvo por orgullo simplemente, si te juré nunca volver debes creerme, cumpliré y mi promesa es no volver, aunque me digas que no puedes olvidarme. En este mundo nadie es indispensable, y tú puedes ser feliz sin mí, ni yo sin ti. Aunque hoy me digas que yo soy toda tu vida, y como en todo lo que hay vida existe muerte, y yo no quiero ser la muerte para ti. No, que no chiquito. Podrás pensar que me dolió, que me dejarás, es muy cierto, y como tú comprenderás todo este tiempo, Sufrí bastante que juré nunca volver, aunque me digas que sin mí tu vida es triste, eso debiste haber pensado antes de irte. Te juro que por ti ya nada puedo hacer, y aunque hoy me digas que me quieres, sí, me quieres. Y aunque hoy me digas que me digas que regrese, y que regrese, jure que nunca volveré, y no volveré. Juan Gabriel Así es Tiene sabrosas canciones Pero Pues la ventaja es que él compone También distintos Diversos géneros Completamente Completamente De repente Saca algunas baladas muy bonitas No tengo dinero Muy pegajosa Vamos al No a no a No a no a no O muy dolidas Como Amor eterno Así le llegó al corazón de México Así es Y otras de Rancheras que no fueron muy conocidas Pero me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted También es muy bonita Esa que le canta la española esta Rocío Amor eterno No No cual No aquella es la españolita Este es de españolota Así fue Soy honesta con él y contigo Fíjate que Tanto ella hizo una época con esa canción Yo la verdad no tenía idea que el compositor era Juan Gabriel Hasta cuando él la canta Porque él también la canta Completamente diferente Y es cuando descubro que él es el compositor A mí me pasó igual con una que cantaba Romo ¿No? Este Una que se pedía Romo Daniela Daniela Romo La Greña Romo Yo pensé que esa canción Tiene una estructura toda Y está muy bonita Parece una balada italiana Y yo creí que era de otro país ¿No? ¿Cuál fue? Este Una que Dice este La ra 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 No pues si dice la ra 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 La si me la sé La ra 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 Este Y es que hablas tú de más O algo así Pero esa tiene una estructura toda Pero no sabemos cuál es La ra 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 La ra 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 La ra 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 Este Bueno es que no me la sé pues Pero Entonces ¿Para qué? Este Así va como te dije Tan solo yo Siempre te doy Lo que me necesito Luego te vas Dar las demás Y eso es sin gratitud Y te tengo que esperar Hasta el amanecer Y solo Porque te amo Nada más A ver Aprende a usar la Neurona Ya estuve empezando Ya empezo a aprender Este No tú Pero Ya también Pero fíjate que esa canción Tiene una estructura toda Yo pensé que era de otra Pensé que era italiana Y cuando la oigo cantada Y cuando la oigo cantada por Juan Gabriel Pregunté Oye y esta es de Juan Gabriel Si es de Juan Gabriel Oye pues está toda este cuate ¿No? Eso decíamos Que tiene una versatilidad Que le entra lo mismo A las rancheras Que las muy movidas O muy sentidas Eso estábamos diciendo Y me gusta porque Puede manejar diferentes ritmos En una sola canción O puede empezar muy abajo Y de repente Se va hasta el cielo Como que sabe muy bien Manejar todo ese tipo de elementos Dicen en producción Que esa canción se llama ¿Eh? Abuso 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 No sé si le ponemos acento En la O No Porque hay otra que es Usted abusó O va separado Esa es brasileña Sí O va separado Abuso No pero ahí tendría que ser con Z Bueno pues se le cambia Oye hay otra bien pegajosa Pero también como pegó Y bueno a mí me gusta mucho Si es pegajosa Pues es que pegó Es que no dice nada Ay caray Caray ¿No? Si nosotros No Es que me junto con Y es que esta pegajosa Que ya se la aprendió